Si el polémico proyecto SB7030 se convierte en ley, los profesores que voluntariamente deseen ir armados al colegio podrán hacerlo luego de ser evaluados psicológicamente y completar un curso de 100 horas de entrenamiento bajo un programa especial de uso de armas. La controversia no se ha hecho esperar. Un maestro que deje solo los niños se descuide y deje esos niños y alguno de esos niños descubre el arma, ¿qué va a pasar? Porque los niños todos son curiosos. No es mala idea, porque si entra alguien a la escuela a hacer daño a los niños, por lo menos los maestros tienen con qué defenderse. Algunos educadores consideran que estas tareas deberían ser asignadas a policías y a custodios, no a docentes. Nosotros cuando fuimos a la escuela y a la universidad fuimos para aprender a enseñar, no para ser francotiradores. Y así que ahora ellos traten de imponer esto. En una legislatura republicana como la floridana, el voto de aprobación del proyecto fue básicamente partidista, un rotundo sí republicano frente a un contundente no demócrata. Están diciendo que la opción la tienen los condados, la opción la tienen los profesores, la opción la tienen la opción, opción, opción. ¿Y dónde está la opción de los padres? De decir, yo no quiero a mi hijo en un aula con un arma. Solo una legisladora republicana votó en contra. El voto mío simplemente refleja a la comunidad que yo represento, que me han dicho rotundamente que no quieren más armas en nuestras escuelas. El senador Manny Díaz Jr., promotor de la medida, aseguró que esta propuesta no armará a los maestros, ya que la decisión de cómo proteger a nuestras escuelas es decisión de la Junta Escolar. Esta es la recomendación de la Comisión de Seguridad que se creó para estudiar la tragedia de Parlin. Pero irónicamente, padres que perdieron hijos en este devastador incidente se oponen a la medida. Es una irresponsabilidad con los maestros, con los padres y sobre todo con nuestros hijos. Perdón, no con nuestros hijos, con sus hijos, porque mi hijo fue asesinado. Más armas no van a solucionar el problema. El proyecto pasará a la Cámara de Representantes esta misma semana, donde se espera que sea aprobado sin mayores contratiempos. El gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, ya ha anticipado que también cuenta con su apoyo. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.